Música Hoy 24 de febrero celebremos en la fe a San Francisco de Sales San Francisco nació en el castillo de Sales en Saboya el 21 de agosto de 1567 Fue bautizado al día siguiente en la iglesia de Tórens con el nombre de Francisco Buenaventura San Francisco fue beatificado por el Papa Alejandro VII en 1661 Y el mismo Papa lo canonizó en el año 1665 a los 43 años de su muerte Música Música